salen duros por que le pegas hoy? por que le pegas al señor? no estoy pegando por que le pegaste? cuando me gritaste afuera? paso por ahi me grita caretuco quien es caretuco? que te me riees quien se riees? ya de todo, ya de todo yo estoy grabando ya estoy grabando todo voy pasando y yo te agradezco te grito hoy pero no tienes por que golpearlo para comenzar parque ese bien para comenzar parque ese bien para comenzar parque ese bien ok? estamos libres, no podemos alcanzar la mano no tienes por que pegarle al señor no tienes por que alzar la mano no tienes por que alzar la mano quita y tomate mi mano que ya te olvidas te olvidas no ¿eh? ¿de tenia? es que estar aqui no se siente no respetar, no respetar tu aprendes a respetar no respetar no respetar no respetar no respetar no respetar no respetar Cuéstrala, cuéstrala. Cuéstrala, cuéstrala. Ya, eres muy bacán. Cuéstrala, cuéstrala. Cuéstrala, no hable, cuéstrala. Grave, grave todo, cinco meses. Grave, grave. Sí, sí.